Con tus manos creaste caminos, en tu voz llevaste la paz Sembraste el amor como abrigo, dejaste un mundo para soñar Tus pasos marcaron la tierra y el eco aún sigue aquí En cada lección, en cada estrella que aprendimos gracias a ti Madre de luz y fe, tu vida en nosotros sigue de pie Es compromiso y es valor, es tu huella en cada rincón Resuena en nosotros tu risa y en el silencio escucho tu voz Nos enseñaste lo que nos guía y a nunca perder la ilusión Aunque el tiempo nos aleje, tu amor aquí siempre será Es como árbol que protege, nuestra vida en su eternidad Madre de luz y fe, tu vida en nosotros sigue de pie Es compromiso y es valor, es tu huella en cada rincón Madre de luz y fe, tu vida en cada rincón Tu vida en nosotros sigue de pie Es compromiso y es valor, es tu huella en cada rincón Madre de luz y fe, tu vida en cada rincón